¡Papá! ¿Qué, mija? ¡Ok, mija! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Le rebotó la pelota en la cabeza! ¡No hagas eso, vieja! ¡Vamos a pegar la pelota con la pelota! ¡Papá, mach! ¡Mach! ¡Mach! ¡Ok, mach! ¡Ok, mamá! ¡Te vas a pegar la pelota otra vez con la pelota! ¡Ay, amadieveras! ¡Te pasas, te pasas, Nico! ¡Te pasas, Nicolín! ¿Ya va a estar la torta, Alison? ¡Mach, mija! ¡Mach! ¡Mach! ¡Mach, mi amor! ¡Ok, mach! ¡Te vas a volver a pegar en la cabecita! ¡Te vas a ver, carambillas! ¡Estás jugando con la pelota y te va a caer! ¡Mande! ¡Ay, caray! ¡Te vas a caer en la cabeza, mi amor! ¡Ya, ya le apago esto, Mari! ¡Ah, pobrecita! ¡Pobrecita señora, mamá! Yo creo que... ¡Termino de tener alguna enfermedad, mamá! ¡Ah, pobrecita! ¡Te cierran el negocio, Mari! ¡Pobrecita señora! ¡Te cierran el negocio! ¡Me estás sacando para tu... ...para tu vivencia! ¡Los van a tener que lo cierran, pues! Así... ...con unos... ...con unos... ...te marquitos, ¿no? ¡Toda la basura! ¡Mendú, a ver, menos! ¡Mendú, a ver! ¡Mendú, a ver, de la pobre señora! ¡Está caro, no! ¡A 32 el plato de la 32! ¡A 33 la libra de carnitas, Mari! ¡No, no, libra a 33! ¡Casa lo que vale un chivo entero! ¡Y el plato vale 19 dólares, ¿verdad? ¡Ah, no, pues! ¡Oiganme, no! ¡Oiganme, no! ¡Araín! ¡Ya sácalo, chiqui! ¡No hay que ser un plato de la poquita! ¡Celin! ¡Te va a caer el plato en la cabeza! ¡Váganme! ¡Ya vete por tu... ¡Chiqui!